Hola chicos, bienvenidos al segundo día del Challenge de Movilidad para la Sendadilla. En la sesión de hoy vamos a hacer un trabajo muy específico para el tobillo y para la rodilla. Vamos a trabajar tanto la movilidad pasiva como la propiciación, el control motor y un poquito también de movilidad activa y de fuerza a final de rango. Como siempre os digo, no hagáis nada con dolor, si lo necesitáis podéis adaptar el movimiento o podéis trabajar en rangos no tan finales, son rangos en los que estéis mucho más cómodos y si lo necesitáis en algún momento hacer una repetición, menos descansar un poquito, no hay ningún problema. En cualquier caso, espero que os ayude un montón y aunque sea un poco duro y aunque sea un poquito molesto, que poco a poco vayáis dominando mejor estos rangos y os vayáis sintiendo muchísimo más cómodos en ellos. Vamos a por ello, vamos a por esta segunda sesión del Challenge. Bueno chicos, pues dicho y hecho, vamos allá y vamos a empezar con la movilidad del tobillo. Colocamos el pie izquierdo delante y vamos a hacer un poquito de fuerza para avanzar esa rodilla. Utilizamos el peso de nuestro propio cuerpo para aumentar ese rango de flexión dorsal de tobillo. Y fijaos muy bien que mi rodilla sigue la línea del medio del pie. Mi rodilla no avanza por dentro ni avanza por fuera. Mi planta del pie está completamente apoyada, mis arcos plantares se mantienen y el arco interno, sobre todo, que es el más común, no se pierde, ¿de acuerdo? Sino que se mantienen los arcos plantares y mi rodilla avanza en línea con la mitad del pie. Vamos a mantener unos segunditos más. Es normal que sea un poco incómodo en la parte anterior del pie. Muy bien. Y ahora vamos a realizar pequeños balanceos de adelante a atrás. 1, 2, 3, 4, así también trabajamos la movilidad de la rodilla. Y 5. Muy bien. Ahora vamos a cogernos la tibia con ambas manos o con una mano y vamos a realizar los cards de tobillo. Vamos a dibujar un círculo muy, muy, muy amplio con el dedo gordo del pie en un sentido y en el sentido contrario. Fíjate en realizarlo lo más lento posible y realmente intentar dibujar el círculo más grande sin que se mueva el resto de la pierna. Lo único que se mueve es mi pie. Estoy intentando trabajar en el rango más amplio de movilidad de tobillo y hacerlo muy lento para controlar bien ese movimiento y para estimular mi cápsula articular en todas esas direcciones. Hacemos una última repetición en cada sentido. Y vamos con la movilidad activa. Lo que vamos a hacer es llevar la rodilla hacia adelante, el máximo rango de movilidad pasiva y voy a intentar levantar los dedos de los pies y mantener ese ángulo de flexión dorsal. Y aguanto ahí 5 segunditos. Avanzo la rodilla, activo los dedos de los pies como para levantarlos y vuelvo despacito intentando mantener el ángulo y levantando bien el pie para mantener ese ángulo de flexión dorsal. Aguanto 5 segundos y descanso. Otro repito más, avanzo la rodilla, activo los dedos de los pies, aguanto el ángulo, activo esos tibiales, descanso, dos repeticiones más. Avanzo rodilla, activo la musculatura, mantengo ese ángulo, levanto poquito a poco el pie, mantengo, 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 relajo y otro repito más. Avanzo, activo los dedos, activo ese pie, mantengo ese ángulo y relajo. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el otro tobillo. Empezamos por esa movilidad pasiva, avanzamos la rodilla en línea con el medio del pie, me ayudo de mi propio peso y aguanto ahí unos segunditos. Empezamos por esa movilidad pasiva, avanzamos la rodilla en línea con el medio del pie, me ayudo de mi propio peso y aguanto ahí unos segunditos. Lo más importante es mantener esa alineación y mantener esos arcos plantares. Vamos con los cinco balanceos, ya atrás adelante, cuando me voy hacia atrás se me levantan un poquito los dedos del pie. Vamos con los cuatro y cinco. Vamos allá con los cards, con los control articular rotations de FRC. De gordo hacia adentro, dibujamos un círculo muy amplio, muy controlado, lo más grande posible en un sentido y en el otro. Es muy importante controlar el movimiento, no sirve de nada hacer este movimiento rápido, necesitamos hacerlo bien lento y realmente buscar el máximo rango de movimiento que tengamos. Vamos, es súper, súper importante, hacia afuera, hacia abajo, hacia adentro y hacia arriba, en toda la amplitud. Otra repetición. Y vamos allá con esa movilidad activa final de rango. Avanzo rodilla, activo dedos de los pies, voy hacia detrás despacito manteniendo ese ángulo y aguanto. Tres, dos, uno y relajo. Avanzo rodilla, activo los dedos de los pies, intento mantener ese ángulo. Cuando nos cuesta mantener ese ángulo es porque nos falta esa fuerza final de rango. Otra repetición más. Avanzamos rodilla, activamos dedos de los pies, intentamos levantar, mantener ese ángulo de flexión dorsal. Y última repetición. Esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta y cansa bastante. Aguanto arriba. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar la movilidad de la rodilla. Para empezar, vamos a trabajar de una manera bastante asistida, ¿ok? Colócate tan solo como estés cómodo, si no necesitas encima de una silla. Y simplemente ayudándote de las manos con la tibia, vas a mover tu pierna para buscar la máxima flexión de rodilla, intentando llevar el talón hacia el esquión. Y aguantando ahí al final del rango articular un par de segunditos. Cambiamos. Cambiamos de pierna y repetimos. Medido con las manos para llevar el talón lo más cerca de mi isquión posible. Vamos a trabajar ahora las rotaciones de la tibia y para eso me voy a coger de la parte superior de la rodilla. Desde ahí voy a llevar los dedos de mis pies hacia adentro, voy a mantener esa rotación tibial y desde aquí voy a extender la rodilla lo que pueda y a flexionarla todo lo que pueda. Manteniendo esta rotación interna, extiendo lo que pueda y flexiono. Que todo sea activo, controla todo el movimiento, activa bien esa musculatura manteniendo la rotación interna. Es posible que sea más fácil o más difícil para ti si no estás acostumbrado a practicarlo. Otra repetición más. Y cambiamos. Y ahora vamos a llevar los dedos de los pies hacia afuera. Vamos a realizar una rotación externa. Y realizamos lo mismo, extendemos rodilla y flexionamos rodilla manteniendo el fémur con la mano. Para asegurarnos de que esta rotación salga de la tibia, que no salga desde la cadera, sino que sea realmente la tibia la que esté rotada externo. Si no estás cómodo en el suelo, porque es probable que no lo estés, te puedes sentar en un taburete, en una silla, lo que necesites. Ok. Y vamos a repetir lo mismo en la otra pierna. Empezamos llevando los dedos hacia adentro, rotación interna. Fijamos fémur, extendemos y flexionamos. Vamos a realizar cinco repeticiones. Asegúrate de que esos dedos se mantengan lo más hacia adentro posible. Intenta mantener bien esa rotación interna. Que a veces se nos van a ir como hacia arriba. Tenemos que intentar mantenerlos dentro. Y cambiamos, vamos a la rotación externa. Y lo mismo, extendemos y flexionamos. Fija bien ese fémur. Como siempre, que nada te duela, ¿eh? Si algo te duele, regula esa rotación o regula el grado de flexión o extensión de la rodilla. Muy bien. Vamos a realizar ahora una flexión de rodilla más activa. Y para ello nos tumbamos. Y lo que vamos a hacer es acercar la rodilla al pecho y desde ahí hacer fuerza para llevar el talón lo más cerca del isquion posible. Realmente hago fuerza para flexionar esa rodilla. Hago fuerza, fuerza, fuerza para flexionar la rodilla. Y relajo. Acerco, hago fuerza, flexionando, flexionando. Relajo. Flexiono, acerco el talón al isquion. Relajo otra vez más. Y descanso. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Fijamos la rodilla. El pie lo levanto. Y lo intento juntar al isquion. Y relajo. Junto, contraigo. Relajo. Bajo. Contraigo. Relajo. Dos repes más. Contrae fuerte. Y relajo. Vamos a hacerlo con las dos piernas a la vez. Si te fijas es muy similar a la posición de flexión que tendríamos en la sentadilla. Contraigo. Y relajo. Contraigo acercando talones al glúteo. Y relajo. Tres. Cuatro. Y cinco. Y relajo. Y relajo. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar un poquito más ahora la posición de sentadilla. En la sentadilla. Ayúdate de las manos si lo necesitas. Colócate en una posición de sentadilla en la que estés cómodo o cómoda. Si necesitas apoyar la pelvis en algún sitio o ayudarte de algo para mantenerlo, no hay problema. Y relajo. Estos pequeños balanceos para ponerte cómodo, para buscar esa flexión máxima de rodilla, para avanzar la rodilla por delante del pie, con esa flexión dorsal. Ponte cómodo en esta posición. Y ahora mantenemos. Apóyate en algo si lo necesitas. Apoya las manos en el suelo. Si te cuesta mucho sin apoyo, siéntate encima de un bloque de yoga o de algo en lo que puedas apoyar la pelvis. Relájate. Respira. Y que tu cadera, tu rodilla y tus tobillos se adapten a esta posición. Salimos despacito. Y ahora lo que vamos a hacer es que desde el suelo, desde donde estamos sentados, nos ayudamos de las manos, vamos a la posición de sentadilla. Y volvemos a sentarnos en el suelo. Nos ayudamos de las manos, vamos a la posición de sentadilla y nos sentamos en el suelo. Hacemos tres repeticiones más. Es posible que necesites colocar una silla en algún lado para ayudarte, no hay ningún problema, ¿ok? Estamos jugando con el movimiento, estamos acostumbrándonos a estar en el suelo, a estar en la sentadilla, que son cosas que habitualmente mucha gente no hace. Y vamos a extender las piernas. Y vamos a extender las piernas para relajar. Y repetimos lo que acabamos de hacer. Volvemos a esa posición de sentadilla, jugamos con esos balanceos llevando la rodilla por delante de los dedos de los pies, basculando esa flexión máxima de rodilla. Y aguantamos. Si necesitas hacer un descanso de la posición de sentadilla y no aguantar tanto tiempo como yo, no hay ningún problema. Hace el descanso que tú necesites. Poco a poco nos vamos acostumbrando. Hay que escuchar siempre nuestro cuerpo. Cuando hacemos todas las sesiones, todos los ejercicios de movilidad, es importante escuchar al cuerpo. Tiene que ser un poco incómodo si no estamos acostumbrados, es normal, pero nada de dolor. Y volvemos. Llevamos el culo hacia el suelo. Ayudándonos de las manos, vamos a esa posición de sentadilla y desde ahí nos levantamos. Bajamos ayudándonos de las manos, nos sentamos en el suelo. Y volvemos. Sentadilla profunda y con las manos nos ayudamos y nos ponemos de pie. Nos agachamos, nos ayudamos de las manos para que sea un poquito más fácil. Nos acostumbremos mejor a esa posición. Y arriba. Apoyamos. Bajamos despacito. Nos sentamos. Y arriba. Bajamos. Nos apoyamos. Pélviz al suelo. Empujamos. Y arriba. Bajamos. Nos apoyamos. Pélviz al suelo. Y empujamos. Y arriba. Un solido. Y desde aquí. Vamos a empezar la sentadilla llevando el culo atrás. Y abajo. Despacito. Manteniendo los brazos erguidos. Subimos. El tronco sólido. La espalda no se curva. Y subimos. Vamos al frente. Curva atrás y abajo. Controlamos el movimiento. La espalda se mantiene sólida. No bajo y aflojo. Bajo solamente donde puedo mantener esa espalda bien sólida. Culo atrás. Manos al frente. Culo atrás. Aguanto esa posición. Arriba. Dos repeticiones más. Culo atrás. Manos delante. Pecho bien alto. Arriba. Y listo. Y la saluda repite más. Pues eso es todo por hoy chicos. Espero que os haya gustado. Y mañana nos vemos con más. Muchas gracias.